No sé cómo pudo ser Pero he visto a mi niñez Armándose un campamento Por la estancia San Alberto bajo el sol Montado en el disco aquel Fui frágil como un papel Bebiéndome con los ojos Arroyos, piedras y abrojos de tu piel Soy tuyo, mi cordillera Puraño como cualquiera Que tenga en el horizonte de su niñez Quebradas con altos montes Creciste de un empujón Y el mar se te resbaló Dejándote sobre el pecho Caracolas con el hecho Y entre Chile y Canadá Quiste crecer y soñar Los pueblos que comprendieron Tu tembladera de fuegos por brotar Ni el cielo te hace más bella Aunque te regan estrellas Te aguanta sin maquillaje la soledad Pa' mi alma el mejor paisaje Y ahora que ya me fui Y no aprendo a ser feliz Vengo a jurarte que un día Tus alturas serán mías Sobre el gris Bajo la nieve te das Que abriga tu soledad Seré de piedra y murguillo A un tiempo duro y sencillo Si al final Siempre fueron los silencios Los que llevaron mi verso A caminar con la gente que marchará Como marchan tus torrentes Soy tuyo mi cordillera Uranio como cualquiera Que tenga en el horizonte De sol y niñez Quebradas con altos montes La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la